El aumento de homicidios en el Departamento de La Paz, en especial cuando las víctimas son pandilleros, ha llevado a las autoridades de seguridad a investigar la posibilidad de la existencia de grupos de exterminio en dicha localidad. La madrugada de este lunes fue reportado el homicidio de cuatro personas en el municipio de Santa María, Ostuma. Las víctimas eran pandilleros y fueron asesinados en sus viviendas. De acuerdo a informes preliminares, los atacantes vestían ropa similar a los uniformes policiales. Las víctimas fueron identificadas como Miguel Antonio Hurtado y Gerardo José Jiménez, ambos de 22 años, Evelyn del Rosario Gil de 23 y Marlon Giovanni Hernández de 17. Al cierre de este informe, la policía no reportaba capturas por este hecho. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Milton Jaco. Gracias. Gracias.